Que pedo banda soy Isra, todavía sigo enfermo El otro día banda antes de que me enfermara me puse a revisar twitter y pues casualmente encontré de que Luna Bella estaba en tendencias Y me puse a revisar la razón de por qué Luna Bella estaba en tendencias y creo que eso fue la causa en la que terminé enfermo Porque si pueden notar creo que me va a salir perrillas en los ojos así cuando tu jefa te dice de que no estés viendo perros ahí haciendo cochinadas De que te vas a volver ciego o que te van a salir cosas en los ojos, así más o menos me pasó al ver el video de Luna Bella Así que si están viendo este video les pido el favor de que aparte que dejen su like no estén comiendo Y sobre todo de que no entren a twitter, aquí les cuento el contexto y no tienen que estar viendo pues videos donde lo más probable es de que te va a salir una perrilla en el ojo Ya saben banda uno que saca bien dedicado de que sacrifica su salud mental y sobre todo ya mi salud normal wey de que estoy con fiebre Posiblemente me va a dar una infección en el oído porque me he estado zumbando en todo el día Y luego viendo esta clase de videos ya saben banda uno que saca bien dedicado porque el hambre todo lo puede La enfermedad no importa, la enfermedad lo inventaron los papás, lo que importa es darle la papa al Don Chuy Y si la neta estoy metiendo relleno para poder llegar a los 10 minutos tranquilamente Así que también todos comenten un gran delirra sacrificando su salud mental y su salud física para traer contenido y alimentar al Don Chuy Pero ahora si banda acompañenme en este video a reaccionar y saber el contexto de lo que hizo Luna Bella Mujer Luna Bella es una youtuber barra influencer con más de 2 millones de suscriptores Donde esta youtuber se podía catalogar como de las alts de internet de youtubers antiguos Porque se hizo demasiada conocida por los años 2012, 2011 hasta 2018 Donde parte de su contenido se basaba en contar anécdotas o experiencias acerca de su trabajo Que era de pole dance, de trabajar ya saben del trabajo más antiguo del mundo Y en tener famosísimos videos y grandes colaboraciones por ejemplo con el reto del cum Y originalmente Luna Bella se hizo conocida o se volvió viral porque se grabó sin cueros en un metro Y la razón del por qué ahorita es tendencia es porque nuevamente lo hizo Pero ahora en esta ocasión le acomodaron las trepas dos personas Y aparte llenó a los usuarios del metro con refresco sprite La verdad fue un gesto muy amable de parte de Luna Bella Porque no sabía que los pasajeros que estaban en el vagón con ella tenían demasiada sed Y pues les invitó un refresco sprite Nada más de que pues ya saben de que pues en el metro te estás moviendo Y pues la botella pues se agita güey Ya cuando la abrió pues se desparramó todo Nada más lo único malo es de que se acepta si te tomas el refresco que te da Luna Bella Es de que termines con papiloma humano o con algún ETS En el metro en policía me enseñó sus tazos en el vagón Le enseñé mis chetos Nos bajamos y compartimos con otra persona respetuosa que se unió Se le antojó tanto mis chetos y se los mandé a los dos Y me prestaron sus tazos Me hicieron competir demasiado porque el torneo era de Adebis No será la primera ni la última vez que vuelva a hacer esto Ya saben que soy súper competitiva en los tazos Como me gustaría poner el tweet bien pero creo que con tan solo poner el nombre de Luna Bellas en el título de este video Me vayan a poner el video en amarillo y aparte con restricción de edad Así que imaginemos que estaba dándole chesco spray a los pasajeros amablemente Y jugando los tazos con sus compañeros Pero también hay que recordar de que esta Luna Bellas también tuvo un arco de redención Y decidió ser cristiana Acabo de nacer Soy nueva criatura mis pecados han sido perdonados Mi primer amor es mi padre dios Ahora mis ojos están puestos en él Y solo en él Está por delante de todos El hombre me puede fallar pero él jamás Yo le beso los pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y de ahí hay una foto de Luna Bellas ya rehabilitada o salida del anexo Ahora sí ya hablando en serio banda Toda esta situación se me hace demasiado asquerosa Porque si de por sí está de la fregada Tener que estar trabajando 12 horas diarias Y tener que viajar en metro Durante dos horas para poder llegar a tu casa A descansar Y luego en el transcurso del metro Donde tienes que estar al pendiente de que no te vayan a carteriar Y que de la nada se te aparezca una youtuber o una influencer Junto a dos cabrones Y le empiezan a acomodar las tripas Para que al final te termine regando con su jugo mágico Ya uno ya no puede andar tranquilo Siempre tiene que pasar en cualquier lugar Alguna clase de mafufada Pero antes banda ya saben que me motivan bastante Suscribiote a este canal todo pitero Para que lleguemos a los 250 mil suscriptores Y el Don Chuy conquiste Guatemala No olviden serme en Instagram para Fotos 6 Don Chuy Igual es ahí donde siempre he visto cuando subo un nuevo video Cuando siguen directo en mi canal de Twitch o de Kik Y para la gente que me vaya siguiendo en Instagram O en mis otras redes se ganaron una foto exclusiva del Don Chuy Para que lo vean acá todo bonito, todo comunista Así que ya se la saben banda Tiren paro Y también algo que hay que recordar Y también tener un poco de empatía con Luna Bella Es de que solo la ven como un objeto sexual No como una persona O como una influencer o creadora de contenido Desgraciadamente soy un objeto sexual Pero pues trato de ser feliz con lo que tengo Y ser agradecida Así que banda por favor no vean a Luna Bella Como un objeto sexual Veanla como una persona normal Solo hace contenido diciendo de que pues es Poo Y que le gusta andar de Poo Pero pues es una persona igual como nosotros No la sexualicen banda No la vean como un objeto sexual Aunque ella misma y con su propio contenido Causó todo eso de que la vean como un objeto sexual Pero pues no lo hagan banda Tengan empatía Y regresando con la situación del metro Y con la publicación que hizo Luna Bella Encontrarás como tres mandos Como si fuera una tipo guerra civil La primera son publicaciones de chicas O cuentas bots de Twitter Que pues apoyan lo que hizo esta Luna Bella Y aparte promocionan su Only Fans Que está en 75% de descuento Por favor comprenmelo La segunda La segunda obviamente es de personas Que se están quejando de los actos Que hizo Luna Bella en el metro Y en la otra Una parte de la comunidad LGBT Está culpando a los heteros De lo que hizo Luna Bella Por ejemplo este tweet que dice Que asco con los heteros Haciendo sus cochinadas Enfrente de los niños Imponiendo su ideología sexual Con los niños no No sé que tiene que ver Las estupideces que hace Luna Bella Para poder ser relevante nuevamente en internet Y que le compren su contenido Tenga que ver con una guerra de ideologías sexuales Y cosa aparte Y creo que tengo entendido Es de que Luna Bella Pertenece al colectivo LGBT Y en su último video Pues está en la marcha Promocionando sus canciones Y ya por último Pues la gente obviamente Se quejó con las instalaciones O con el metro de la Ciudad de México En general Obviamente de los actos De exhibicionismo Y aparte de atentar Contra la tranquilidad De las demás personas Que estaban en el vagón Y saliera pues normal Como si no hubiera ocurrido nada De que no le pusieran ninguna multa Ninguna molestación Ni nada O de que vayan a surgir Más personas O más influencers Para hacer lo mismo Recrear lo mismo Que hizo Luna Bella O hacerlo mucho más extremo Mucho peor Pues la institución del metro De un comunicado Diciendo esto Durante la presente administración La incidencia delictiva En el sistema Disminuyó el 78% Se exhorta al público usuario A denunciar cualquier situación Anómala durante su viaje A fin de evitar El mal uso de las instalaciones Evita la desinformación Así como difundir Contenido sensible Con fines de lucro Prácticamente la cuenta O la persona Que maneja la cuenta Del metro Pues andaba en la alucinada Y pensaba de que Luna Bella Y los actores Con los que estaba Pues era un video fake De que las instalaciones Del metro Era una pantalla verde Y que los mismos pasajeros Que estaban dentro del vagón Haciendo las cochinadas Esta Luna Bella Pues eran actores O extras Y que la gente Que se estaba quejando De los actos Que hizo Luna Bella Dentro del vagón Del metro Pues es básicamente Desinformación Y después dieron Otro comunicado Que sinceramente Se me hace Aún más patético En relación a las publicaciones En redes sociales Ha detectado Que los videos En referencia Son cuentas De particulares Que buscan A través de este contenido Promover intereses personales Las personas Que aparecen En las imágenes Publicadas En los últimos días No son usuarios Sino actores Y extras Que de forma consensuada Participan en la grabación El metro Respeta la libertad De expresión Sin embargo Reprueba de forma Tajante Que utilicen Las instalaciones Para generar Popularidad En cuentas De particulares Lo que tengo entendido Es de que al metro No le molesta De que estén cogiendo De sus instalaciones Y que perturben O incomoden A la gente Que está dentro De los vagones Sino Lo que le molesta Al metro Es de que creen Contenido Con fines de lucro Y que se hagan populares Y creo que también Una de las cosas Que le molesta Al metro Es de que una vez A un señor Que tenía su mascota Malherida Y iba a llevarla Al veterinario Lo bajaron De una pésima forma Y si podría decirlo Hasta usando violencia Simplemente Porque tenía A su perro Dentro de los vagones Sin molestar a nadie Él solo iba a buscar O simplemente Iba a llevar A su porre mascota Al veterinario Ya por último Y también para recalcar Con el comunicado Que dijo el metro Pues supuestamente Uno de los actores Que participó En el video De Luna Bella Pues resultó Que uno de los Que le estaba dando Los jegues Que estaba vestido De policía Supuestamente un actor En realidad Pues si era un policía Y en sus ratos libres Pues era un actor Independiente O modelo de Only Flans Como quieran llamarles Y en donde Con toda la viralidad Que surgió todo esto Lo terminaron suspendiendo Donde bueno Banda me gustaría saber Demasiado su opinión Respecto a todo este caso Así que por favor Dejenme en los comentarios También sus cinco comentarios Para que este video Se pueda recomendar Y pueda comprarme Medicamento Para que me pueda curar Más rápido Si les dio clamidia Viendo este video Dejen su like Y en igual que ya saben Que me motivan bastante Suscribiros a este canal Todo Pitero Para que el Don Chuy Llegue a los 250 mil Suscriptores Y conquiste Guatemala Muchísimas gracias A todos que apoyan Monetariamente este canal Todo Pitero Y le dan para la papa Al Don Chuy Así que les mando un saludazo Deidad Gabriela Anaya Janet Alkis Fan de Skibit Toilet Sofía Ubando Orbit Aarón Una persona normal Queenie Poo Axel Kevin Ann Danny Gamer Michelle Díaz Emily Palango Jorge Tenebra Sofía Kate Elías Sergio Aarón Vicente Miguel Ángel Miguel del Carmen Facum Proyecto 5K Gabriel Warplane Happy Night Valeria Rodríguez Tipper Abelardo Antonio Gorcía Salcott Basti Spiderpain Rafael Zapolio Hidebellami Y al series Definitivo Muchísimas gracias A todos ustedes Por aportar Monetariamente este canal Todo Pitero Y para que el Don Chuy Y yo tengamos para la papa No olviden seguirme en mi Instagram Para FotosX Don Chuy Y recuerden banda No acepten Refresco Spray De gente desconocida Ni mucho menos en el metro Yo soy Ira Y nos vemos en otro video Cámaras Chau